Y la Policía de Bogotá también tiene listo el dispositivo para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la celebración y también realiza algunas actividades. Julián, ¿dónde está? Adelante. Rafael, pues en este momento nos encontramos sobre la estación de Transmilenio del Campín, justo al frente del estadio, donde hay que decir también que en este momento se está viendo la fiesta, no solo de amor y amistad, sino también la fiesta del fútbol por la final de la Copa Femenina Sub-20, que termina hoy. Y aquí en Transmilenio, pues lo que se vive es una fiesta de total regocijo y alegría por amor y amistad, en donde la policía también busca incentivar lo que sería la seguridad para todos los ciudadanos que van a estar transitando por acá, no solo por la final de la Sub-20, sino también por esta fiesta de amor y amistad. Y por acá quiero que vean cómo están trabajando todos por reconocer a las mujeres y a los hombres en esta maravillosa celebración. Y por acá justamente vamos a hablar con el coronel Pascual González, él es comandante del Sistema Transporte de Masivo Transmilenio. Coronel, buenas tardes. Hablemos un poco de la iniciativa que se está realizando hoy aquí en el sistema. Bueno, hoy estamos entregando una rosa a nuestros usuarios y usuarias al interior del sistema como símbolo de celebrar el Día del Amor y la Amistad en el marco de la tolerancia, del respeto y de la convivencia. Tenemos más de 3.500 hombres y mujeres y todas nuestras capacidades humanas, aéreas y tecnológicas para brindar la seguridad a todos los usuarios y capitalinos que van a celebrar estas fechas. Y también van a celebrar la final del Mundial de Fútbol Femenino en la capital durante este fin de semana. Bueno, coronel, pero contémosle a nuestros televidentes por qué rosas, por qué están entregando rosas hoy. Bueno, porque la rosa es un símbolo de amor, pero también de respeto y de belleza. Y el día de hoy esta rosa simboliza eso, pero además le estamos enviando el mensaje a todos nuestros usuarios a que no celebremos bajo el exceso de vías embriagantes, que muchas veces esto termina en riñas, en violencia doméstica y son fechas para celebrar en el marco del respeto, del amor, de la tolerancia y de la amistad. Precisamente, coronel, ¿cuál es el llamado para los ciudadanos en este fin de semana? El llamado es a eso, a que respetemos las señales de tránsito, a que no conduzcamos ningún tipo de vehículo bajo efectos de alguna sustancia o bebida alcohólica. También al comunicarse frente a cualquier motivo de policía a la línea 123 de emergencia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.